Por cierto, que otro nombre propio en las últimas horas es el del portero Rubén Blanco, cuya cesión hasta final de temporada ha pedido en los últimos días el Getafe, recibiendo un no por respuesta celeste. Por lo demás, la plantilla celeste, o lo que queda de ella por la ausencia de sus internacionales, continúa con su preparación de cara al próximo partido ante el Atlético de Madrid, con la ausencia, decimos, de hasta cuatro jugadores. Una circunstancia esta que obviamente no es la ideal, porque altera los planes, pero tampoco es como para echarse las manos a la cabeza, porque al fin y al cabo los planes son ya de sobra conocidos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer y en la que faltemos una semana o unos días no debía haber problema. Claro que para ausencias las que tendrá el Atlético de Madrid el día del partido, Courtois, Godín, Turán y sobre todo Diego Costa, una buena noticia, lo que tampoco significa que de repente el Atlético de Madrid se convierta en un rival de menor entidad, ni mucho menos. Siempre que faltan un jugador así, pues un, entre comillas, alegrase, pero bueno, en ese equipo no podes pensar si ven un o otro porque ten grandes jugadores. Sería una victoria importante sobre todo porque, bueno, sumar de tres en tres y, bueno, contra un rival como el Atlético de Madrid diría que, bueno, que el trabajo está siendo bueno y que, bueno, que tenemos ya el objetivo más cerca, tanto da que sea el Atlético que que sea otro, pero bueno, siempre que es un equipo de la zona de arriba uno se va a casa satisfecho. Mientras el Celta podría recuperar a Mario Bermejo, que ya se entrena con el resto de compañeros.